vuelve el superclásico nacional mexicano y Manuel Sol nos acompaña nuevamente para hablar de este que es el partido más importante del fútbol mexicano entre las Águilas de América que visitan a las Chivas del Guadalajara en un juego que se llevará a cabo el sábado 12 de marzo a las 9 del Este 6 del Pacífico por Telemundo Manuel siempre es un gusto saludarte nuevamente y pues gracias por seguir visitándonos. No hombre, encantado siempre un gusto estar aquí con ustedes y bueno para platicar de este gran partido como dices que va a ser el sábado entre Chivas y América Oye Manuel, este no va a ser un partido un clásico como los de siempre a los que estamos acostumbrados hay una nube negra quisiera decir, una nube negra general sobre el fútbol mexicano tras lo sucedido en la jornada anterior en la corregidora pues para recordar a la gente en medio de los grupos violentos entre las barras aficionados y pues que nos dejó a todos los que amamos el fútbol muy tristes y también a la gente que ama los deportes en general dame tu opinión de todo esto que viviste cuando viste las imágenes que pasó por tu mente cuál fue ese sentimiento que seguramente fue muy similar al que todos tuvimos a ver, yo creo que al igual que todas esas imágenes por lo menos a mí me llena de tristeza número uno de indignación yo no puedo creer que olvídate que fue en un estadio de fútbol lo que sea yo no puedo creer que que un ser humano sea capaz de hacer ese tipo de cosas ese tipo de actos a mí se me hace lo más bajo que puede hacer alguien no se le puede llamar ni ser humano a los que hicieron eso es increíble abusar de esa manera hacer las cosas que hicieron yo no lo puedo creer para mí deberían de castigarlos de la peor manera hay cosas que se tienen que que rehacer en el fútbol y una de esas para mí es que alguien que haga un tipo de estos actos dentro del estadio tiene que ir a la cárcel o sea no debe de haber la mínima duda en eso cualquier acto de eso tiene que ser penalizado con cárcel y que no haya ni que puedan salir ni fianza nada o sea que realmente sea un escarmiento fuerte para que nadie lo pueda hacer porque no se puede vivir así yo sé que México es un país muy violento estamos atravesando por por este una época muy muy violenta pero no puede no puede pasar esto en un estadio de fútbol hay que checar mucho más quiénes son los que entran a un estadio quiénes son los que van esto es un deporte es esparcimiento para la familia para que vayan los niños para que los niños tengan este ejemplo de hacer mejor deporte que otra cosa y si pasa esto bueno solamente los alejamos del fútbol Manuel a mí me costó y todavía me cuesta ver las imágenes a mí me llegan videos horrible ahora de pronto no solamente dentro del estadio que uno lo puede reconocer pero también en las afueras he visto quizá en los corredores no conozco la corregidora entonces no realmente puedo descifrar si esas son imágenes donde a un tipo lo tienen en el piso desnudo golpeado está inconsciente no sé qué tan real sea pero me cuesta trabajo Manuel me cuesta trabajo sentar a ver esas imágenes y como lo dices con esto de llevar a tus hijos a tu familia a ver algo para quizá que se emocionen y que sueñen algún día en jugar al deporte que más nos gusta todo ahora vamos a vivir ahora un hermoso bueno yo vi un hermoso anuncio que sacaron las Chivas y el América la verdad que para mí tú sabes la rivalidad de Chivas América siempre y eso a los que no somos mexicanos igual crecimos cerca de eso y aprendimos mucho y aprendemos a respetar esa rivalidad de la importancia que tiene pero renunciaron a toda esa ideología de rivalidad entre ellos para enfrentarse a lo que le llaman un clásico sin colores a ver me encanta la iniciativa me encanta que todos los equipos estén poniendo te repito es un un ligero paso esto que están dando pero no se puede quedar ahí como muchas cosas se quedan nada más hacerlo de un partido y en un partido vienen todos de blanco sin barra sin lo que sea está bien pero hay que llegar más al fondo para mí hay que ir mucho más al fondo de esto para erradicarlo totalmente esto es un buen paso una buena iniciativa me encanta lo que voy un poco en contra es por qué vas a castigar a tu gente gente que no hizo nada que realmente se ha comportado bien la porra de Chivas la porra de otros equipos y estarlos castigando por lo que hicieron estos animales a mí se me hace un poco castigo que no debieran dárselo a estos no es para dar un ejemplo a los demás lo puedo entender pero son de las cosas que no me queda tan claro que hubiera hecho esto Chivas y hay que tomarlo como es con mucha conciencia de eso se trata el deporte y de eso se trata la vida de tener también una competencia sana contra otros se trata de ganar pero es algo deportivo o sea nosotros cuando estábamos dentro del campo lo sabemos y odias deportivamente al rival y le quieres ganar y quieres hacer todo por ganarle pero acaba el partido y ahí queda o sea es una rivalidad deportiva nada más y como lo hay en todos los deportes y es muy sano muy sano que haya este tipo de rivalidades contra tu rival de la ciudad el rival más popular el menos popular esto es muy sano para cualquier deporte pero que no se pase que no se pase de ahí todos tenemos que crear esa conciencia educar a tus hijos a todos los que estén a tu alrededor para que lo vean de esa manera es algo nada más deportivo y hasta ahí queda no pueden llevarlo más allá de esto durante tu carrera tú viviste muchos clásicos muchos partidos intensos los partidos que se viven en las canchas no solamente en las canchas sino en las gradas de esta forma viviste algo similar a esto quizá no me imagino que fue de esta de esta índole pero viviste algo similar viviste algo duro durante tu carrera que aún recuerdas tan pronto viste todas estas imágenes mira algo así jamás 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 ha sido lo peor que he visto en un campo de juego ha sido lo peor que me ha tocado lo que más tristeza me ha dado me tocó una situación similar cuando jugamos Chivas contra Boca Juniors jugamos en la Copa Libertadores jugamos aquí en el Jalisco y les habíamos ganado 4-0 estaban medio enojados y cuando llegamos a Argentina nos tocó un ambiente medio hostil nos aventaban piedras a los camiones la gente estaba muy brava se saltó algo de gente a tratar de de meterse al campo y de hacer cosas y al bofo el entrenador del otro equipo le escupió cosas así fuertes que realmente fueron fuertes pero no llegaron obviamente a esto a esto que sucedió aquí que bueno es ridículo es tristísimo te repito esto que sucedió y nada más cuando todo mundo lleva el fanatismo más allá es cuando empiezan los problemas ¿Crees tú Manuel que debieron haber cancelado la jornada esta que vamos a vivir ahora? No 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 yo creo que no yo tiene que seguir a ver el fútbol que paguen los que los que tengan que pagar que paguen los que hicieron mal que paguen los que no pusieron la seguridad adecuada en el estadio que paguen ellos ¿Por qué vas a privar a todos los demás de esta fiesta? La fiesta del fútbol los demás si es un respeto lo que sucedió en ese día a todos los que golpearon todo lo que pasó todo el mundo estábamos en shock pero después esto tiene que seguir pero que no se olvide repito que no se olvide y que realmente se actúe con mucho más fuerza para para castigar a los que quieran ir a los estadios a no divertirse a no hacer las cosas bien a no pasar un buen rato con tu familia con tus hijos eso es lo único pero de lo demás tiene que seguir el fútbol el fútbol es una fiesta a todos nos encanta estar los fines de semana disfrutando de nuestros equipos así que para mí debe de seguir hubo como mencionaste hubo varios castigos a mí me parece que los castigos que se llevaron a cabo en contra de la delincuidad quizá no sé si fueron enfocados en el hecho de que se dijo que no hubo seguridad en el estadio que nada más los divide una valla de seguridad entre barra y barra entonces y además no habían elementos de la policía no había nadie como que resguardando la seguridad de los aficionados de esa forma entonces ¿crees que fueron justos los castigos que se dieron? faltan castigos pero ¿crees que los que dieron ahora contra la directiva de Querétaro fueron justos? yo creo que nadie nos vamos a poner de acuerdo en esto todo el mundo dirá fueron muy blandos fueron muy fuertes lo que sí me queda muy claro los encargados de la seguridad de un estadio es la directiva y la directiva debe de saber estar en contacto con el gobierno a ver cuántos elementos de seguridad deben de llevar cuántos elementos te pueden prestar cuántos vas a poner tú de una seguridad privada todo eso es el que lo tiene que hacer el equipo así que ellos son los que tienen que pagar y me parece perfecto que los hayan desafiliado que ya no puedan volver a estar estos que tengan que vender al equipo me parece correcto ese castigo porque realmente ellos sí fueron los que hicieron mal las cosas o no las hicieron hay que prevenir todo esto ahora veías yo los partidos Chivas América dicen van a venir más de 3 mil elementos de seguridad lo tienes que prevenir tú sabes lo que puede pasar y tienes que tener esa seguridad no lo pensaron así y bueno ahí están las consecuencias yo soy de los que piensa de que el fútbol cura el fútbol el fútbol puede curar al fútbol y creo que esta jornada pues con el juego de la América y Chivas va a ser algo muy muy especial y ya pensando en el juego en sí Manuel América es el último de la tabla las Chivas es noveno sin embargo sabemos que la tabla cuando se juega un clásico todo se va afuera de la bandera ¿qué esperas tú para este partido más allá de todos vestidos de blanco alrededor de este partido? Todo se olvida a ver todo se olvida si vas primero en la tabla último en la tabla si has andado bien has andado mal lo que te importa es ganar este partido no viene bien América como todos lo sabemos como lo has dicho está en el último lugar hace mucho que no veía un clásico con el América en el último lugar cambiando de entrenador entrenador nuevo interino son muchas cosas muchas cosas que están pasando en el América pero a ver es un cuadro grande un cuadro grande con buenos jugadores que quieren hacer bien las cosas hay jugadores que se crecen ante esta presión cuando juegas estos partidos importantes sacan el extra hacen bien las cosas y creo que así va a ser me gusta mucho lo que está proponiendo Chivas Chivas creo que ha jugado un poco más ofensivo le hace falta redondear un poco los partidos porque de repente da un buen primer tiempo y un mal segundo tiempo luego al revés empieza perdiendo y en los segundos tiempos lo hace muy bien no ha dado todavía un partido completo Guadalajara que creo que es lo que le hace falta tener un poco más de equilibrio saber manejar un poco más los tiempos de los partidos pero ahí va a mí me gusta por lo menos la propuesta yo aplaudo la propuesta de que sea más ofensivo a mí no me gustaba Chivas cuando estaba con Víctor Manuel Bucetich que era un cero a cero a ver si te encontrabas un gol nada de espectáculo el fútbol es espectáculo y estos dos equipos por lo que vi ahora con el nuevo entrenador de América metiendo a dos delanteros tratando de atacar más y como está Guadalajara creo que está para que sea un muy buen espectáculo por parte de los dos si mencionabas precisamente a Fernando Ortiz que además tuvo una muy buena carrera internacional y jugó en las Águilas entonces es ahora el entrenador interino del equipo si no me equivoco él estaba trabajando en las reservas en las sub-20 y pues este va a ser su primer reto realmente grande como entrenador él ya ha hecho ya ha entrenado otros equipos pero creo que este es el más grande el equipo más grande ya perdió su primer partido en la jornada como lo mencionaste ¿crees tú que la América tiene que olvidarse de esta temporada o aún pueden salvarla? No hombre Ahora llegamos a mitad de camino ¿cómo es? La pueden salvar tranquilamente lo hemos visto el diseño del fútbol mexicano el torneo mexicano le da para todos les alcanza para todos si llega a enracharse América y por ahí gane tres, cuatro partidos se mete en la zona de liguilla hay que recordar que clasifican doce a la liguilla y lo más importante en el torneo mexicano es cómo llegues no cómo empieces ¿qué le pasó a América en los torneos anteriores? llegó barriendo en primer lugar llegó a la liguilla y no pudo hacer absolutamente nada hay que saber manejar esto y no tengo dudas que si hace bien las cosas el América puede meterse se debe de meter a la liguilla es importante tener a los equipos grandes también en la liguilla y otro aspecto del entrenador nuevo él es interino por ahora no creo que se vaya que se vaya a quedar entonces tiene que arriesgar yo si estuviera ahí en los zapatos de él agarraría y les diría a mis jugadores a ver vamos a jugar ofensivos vamos al frente vamos a tratar de agradar y si haces un buen partido por ahí atacando mucho haciendo bien las cosas puede ser que le sigan dando la oportunidad no tienes nada que perder él no tiene nada que perder seguramente si llega otro entrenador regresará ahí a la sub 20 así que a darle con todo peor no pueden estar de lo que está en la América estar en el último lugar así que eso puede ser muy agradable para el espectáculo que Chivas siga con el con el mismo sistema tratando de atacar tratando de hacer ofensivo y que la América venga venga así y precisamente las Chivas tienen el rebaño pues tienen una oportunidad muy grande de ilvanar su segundo triunfo consecutivo y pues seguir escalando en la tabla de ganar ¿qué tanto crees que le serviría crees que le serviría como de impulso anímico a ellos para repuntar o como como lo tomaría? a ver siempre da una alegría enorme y mucha confianza ganar este tipo de partidos pero de nada te va a servir si no sigues creciendo si no ves claro tu objetivo que es entrar a la liguilla y entrar en buena forma de nada te va a servir ganarle a la América y seguir dando tumbos por ahí dar un buen partido un partido malo de eso no te va a servir hay que mejorar y si le ganas al equipo mejorando y sigues dando paso a pasito para arriba va a ser muy bueno para Chivas tienes que sentir eso cuando le ganas a un equipo grande por eso te quieres enfrentar luego a los grandes para ver dónde estás parado y qué posibilidades tienes en el torneo cuando te enfrentas a este tipo de equipos con la presión de todo el público de toda la gente todo lo que hay alrededor es cuando sabes para qué está tu equipo en un futuro Manuel en esta transmisión de Telemundo ¿a quién vamos a ver? a quién vamos a escuchar qué trabajo vas a estar haciendo tú para este a ver mira llevamos ya toda la semana en Guadalajara haciendo han estado Miguel Urquiz y Carlitos Hermosillo han estado entrevistas acá ya por todos lados con Carlos Reynoso con jugadores de las Chivas de ahora y de antes va a estar muy muy divertido todo lo que lo que hicieron todo lo que nos prepararon vamos a estar Andrés Cantor va a estar el Maza Rodríguez también de invitado vamos a estar ahí en el campo va a estar Aranza en el terreno de juego Ana Yurka también va a estar ahí presente vamos a estar toda la banda de Telemundo deportes ahí metido en esto se van a divertir no todos amigos aquí también de LA Times en español de verdad que siempre es un gusto saludarlos a todos ellos y no te quería dejar ir antes de preguntarte Tomás Boris creo que el fallecimiento que nos tomó a todos de sorpresa realmente y no quiero decir que se opacó un poco con todo lo que está ocurriendo pero creo que merecía un nombramiento más de lo que se hizo que nos puedes decir tú del fallecimiento de el entrenador Tomás a ver siempre es una tristeza tremenda no todo cualquiera cuando se va alguien grande del fútbol alguien que le le dio toda su vida al fútbol desde que era futbolista uno de los mejores futbolistas seleccionado nacional después con infinidad de equipos muy polémico de esos entrenadores que siempre daba de que hablar por las cosas que hacía por como festejaba sus declaraciones era muy excéntrico increíble increíble todo lo que hacía son de los entrenadores que te vas a quedar con esa pimienta que le ponía a todos los partidos siempre que estaba Tomás Boy era espectáculo de una o de otra manera dentro de la cancha fuera de la cancha a mí yo soy partidario más de que se les reconozca en vida que lo puedan ellos vivir que lo puedan cuando ya empiezan a ser gente más grande que les reconozca todo esto en vida para que ellos lo puedan sentir sentir todo el amor de la gente ahora desgraciadamente ya no está aquí me encanta toda la comunidad de futbolistas exfutbolistas equipos el reconocimiento que se le da no siempre hay que tratar de recordar a esta gente que le dio tanto al fútbol que se les reconozca que se les reconozca de la cancha de la cancha